El programa Guayarte de Desarrollo de Arte Urbano toma forma agresiva, positivamente agresiva. La toma de una serie de espacios, eso sí, ordenados, designados por la municipalidad para impulsar un concurso de cultores nacionales y extranjeros de arte urbano con estímulos, ya se está ejecutando, sino porque ya se puede palpar. Son 32 personas que están ejecutando obras en este momento. Así que, tal como nos hemos comprometido, inauguramos esta nueva etapa que será como todos los programas municipales, con el carácter de permanente. Así que esta actividad se va a convertir en un nuevo ícono de Guayaquil como museo abierto, llevando la cultura, en este caso el arte urbano, a toda la gente. La idea es en todo el cantón, hay que buscar los espacios, pero siempre bajo regulaciones claras de participación, estímulo, etc.